En un hecho sicarial fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Carlos Enrique López Torres de 24 años en la Jagua de Ibirico. Carlos Enrique López Torres de 23 años y quien residía en la invasión El Bosque fue asesinado de dos impactos con arma de fuego en un hecho sicarial registrado la noche de este lunes. López Torres fue abordado por dos sujetos en motocicleta quienes le dispararon hasta dejarlo gravemente herido. De inmediato la víctima fue auxiliada por la comunidad que lo trasladó al hospital Jorge Isar Rincón donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue realizada por parte del personal del CTI y llevado a la morgue para la necrosia de rigor. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.